No ajustar tanto el tema, además si quisiera hacer algo escondidas, no voy a ir a Westin, en el cual hay total tipo de cámara, seguridad. Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla, se defendió tras el ampai que protagonizó con su amiga Mariana de la Vega. Ese hotel, no es ir al hotel, es ir al gimnasio del hotel. Según Gustavo, él llevó a su amiga al hotel Westin para entrenar, ya que son muy deportistas, y por eso salió con otra ropa. Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo escondidas, no me voy a ir al Westin, hay todo tipo de cámaras de seguridad y totalmente vistoso. No hay absolutamente nada que ocultar, y los temas de familia se resuelven en familia, fueron las contundentes declaraciones que hizo el esposo de Maju. Bueno, esta vez no he venido solo, vine con alguien más. Hola. Aquí estamos en Pizarro. A ese gimnasio voy hace 5 años, soy un deportista. Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia. La verdad es que pusieron las cosas en un contexto equivocado. Ese día estaba de vacaciones, Maju está al tanto del tema, estamos yendo de viaje de fin de semana, fueron las palabras de Gustavo. Es la ex de un amigo mío, claro que sí. O sea, y la verdad no hay absolutamente nada con esa chica. ¿Pero hay algo amistad de Maju con ella o solamente se conocen de mi hija? No, mira, yo soy deportista, es deportista, ella es simplemente un tema estrictamente... Sin embargo, Gustavo no explicó por qué le da likes a fotos de Mariana con poca ropa. Además, se descubrió que también es admirador de la belleza, ya que le da corazoncitos a Luana Barrón en bikini, Samantha Batallanos, Alexandra Méndez y muchas otras más. Según Gustavo, Maju le habría disculpado y no se habría molestado de nada, ya que viajarán como la familia perfecta que se muestra en redes. Incluso Maju bailó salsa y marinera de lo lindo en su programa. ¿Acaso nació una nueva condicional? Como es clásico de Magali, la conductora tendría nueva información sobre el esposo de Maju Mantilla. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.